Hoy pasito vamos a bailar a Vicente No, en cinturas poderosas le pusimos a él El más fuerte El más fuerte Ya si quiero que nos acompañe todos juntitos Ven para acá Vicente Ven para acá Le dicen el mijito rico En cinturas poderosas Pero nada, le gane la casa Ya si quiero Vamos a estar escuchando Todos juntitos Y quiero que se escuche todo fuerte No quiero nada en silencio No quiero nada Si le cantamos la fuente de tres Uno Dos Tres Cumpleaños Feliz Feliz Te deseamos A ti A ti Cumpleaños Vicente Que lo cumpla Feliz Una colita No se puede sin la colita Y mueve, mueve, mueve la colita Si no la mueve la tiene pegatita Ahí nomás Gracias Gracias Fuerte un aplauso Vicente de Nato Bravo El hombre que apura Todo